Esteban Plazola y Nueva Conducta Yo soy del barrio, saludos gente, toques de mota, rolense plebes Con toda la clica en sus troquitas dan de que hablar Un doble vaso está en mi mano, con mis bolitas soy destrampado Irrespetuoso de sus mayores, pues son igual Yo no soy malo, tampoco bueno, con mi plebata yo soy honesto Y si me buscas, pues aquí encuentras, yo sé pegar Me la navego de arriba abajo, Nueva Conducta está sonando en Alba Creo que yo me la paso en el night, now yo voy alterado Así es mi vida, desconocida, no hay ni que hablar Yo no soy malo, tampoco bueno, no hay ni que hablar Bueno, con mi plebata yo soy honesto Y si me buscas, pues aquí encuentras, yo sé pegar Me la navego de arriba abajo, Nueva Conducta está sonando en Alba Creo que yo me la paso en el night, now yo voy alterado Así es mi vida, desconocida, doy de que hablar Así es mi vida, desconocida, doy de que hablar Hey, graphics Match one, playa Bangers Only Always Y si me buscas, soy honesto, no hay ni que hablar Y si me buscas, pues aquí encuentras, yo sé pegar Y si me buscas, pues aquí encuentras, yo sé pegar Y si me buscas, yo sé pegar Y si me buscas, yo sé pegar